Dos hombres fueron los que lideraron una protesta frente a las instalaciones del Centro Administrativo Municipal CAN con el ánimo de que les sea entregada la carta de territorialidad. Uno de ellos, Efraín Salcedo, asegura que ha perdido varias oportunidades de empleo por esta situación. Argumenta que esta diligencia se ha atrasado ya que en Bucaramanga hay registros de un hombre con su mismo nombre. Según él, esta situación ya está resuelta y asegura que es oriundo de Barranca Bermeja. Por tal motivo, hace un llamado a la Administración Distrital para que muy pronto les sea entregada esta carta y así pueda elaborar. Que nos hagan coger y nos colaboren porque nos están negando el derecho al trabajo y la comida de nuestros hijos y nuestras esposas. Desde el pasado mes de febrero está solicitando este documento importante para aplicar a una vacante de empleo y asegura que así como él, hay otros que están pasando por esta misma situación.